exactamente se quedó roberto está o roberto atrás atrás go down back and out se quedó roberto ya se atoró roberto vamos a calo arriba bueno cuánto primo i'm telling you es que toño el debió haber sido por acá ve por donde yo le vi sergio put it this way you don't want to get hers oh well you can keep it out there ya te van a sacar joberto esta es la moto que traigo hoy moto de la familia soto usted quiere ser parte de este grupo hable con leilani soto ella es la directora de este ministerio de de 4 wheelers en utv en atv y valentina valencia también está presidiendo las misiones la admisión al grupo entonces usted allá está leilani nuestra presidente del grupo no 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 yo que hay bro el cristian 20 en reversa dale 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 que va saliendo va saliendo primo va saliendo va saliendo va saliendo nuestra presidente está visualizando nuestra presidente miren ahí visualizando ah flor que pantalones que pantalones